hola amigos les habla cero de smike venezuela clan cacique gaming bienvenidos a otro vídeo de sexo indesebre listo amigos habla cero cacique gaming es muy venezuela here we go la última vez que hicimos esto así nos salió bien mal pero bueno ahí vamos mire dónde están ustedes pensé por un momento que me había desconectado qué triste jugué al soliñó en los techos de cartón bien empezamos excelente no jodas Dicre Dicre entra hermano disculpa que no se me entran entra entra si yo también entran Cierra la página esa de de Bambro Lel de que es? de Bambro Lel que es esto? jajajaja 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 yo no se a mi me contaron no te creas que no vale jajajaja cuando estoy jugando loooool jajajajaja 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 tengo el agua no se que y tu te pegaste como aquí? por el cable? por la inalambrica ajajajaja y no sabes si la am pro esta levantada? miren... ... mi marca en terminology ah? ahhhh jajajaja Y aquí ellos también son un plan, ¿vieron? Vamos a decir quiénes son mejores Sí, mierda, NGLS, no sé qué coño significará, pero bueno Ahora sí, 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 ahora sí No, 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 no No vale, que es eso. Ya tiene que ser que se puede jugar. Ayúdenme pues. Buena. Se enfocaron en mi como si el suyo fuera el más pro y tal. ¿Quién prendió la licuadora? Marico, prendió una licuadora y se le fue a la internet a Dikri. Bueno, pero puedes dar este respeto pues. No vale, quieto. Tanto que con lo de Magali. Otra vez en la cañita. Coño, marico. Vamos a ver. Si. ¿Me escucha? Si. Lo que no tenemos es jugando De pan a que se escuche una licuadora Ustedes me dirán que yo estoy mojoneando Y el loco se queda ahí oíste Con todo eso que lo cubro, nada Un ally has been slain Sí, tenemos uno menos y están pariendo No papá, si estuviera allí Sí, es verdad que Está claro que hago falta El mío dice Movistar Uy, marico Marico, no murieron Un ally has been slain Un enemy has been slain Lo sacrificé por el equipo Está buena, está buena Pero no mataron a Guayudo Tengo el ulti otra vez Bueno, ya que no me quisieron ayudar No me cuesta, no joda Lel El próximo que se muera Que cuando vuelva Compre de salvación Verga de pana, man ¡Marico, vienes con Kulkanon! Acá al rato utiliza el AI y se salva al sucio Buena, 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 buena Yeah! Uy, marico, ahí viene Ay, ay, ay 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 Uy, chamo, uy, uy Se vino, se vino el marica No, no, me falta el respeto Compadre, si usted viene a atacar Véngase serio Bueno, matenlo pues Si no lo maten Me habré sacrificado en vano Vete Vete, marica Run, bitch No jodas, por fin Por fin llegó Elga Pero ahora yo me puse lag Yo tengo lag desde hace rato, marica No sé ni cómo coño, sé que sea triple Que con este lag Voy para allá Ahora es que yo No se arriesguen tanto Y Dikre no te vayas solo Porque acuérdate que quedaste bajito de nivel Sí, sí, lo que pasa es que Si me fui a lanzar Y se me dijo Si me iba a lo de No me voy a hacer 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 Ataquen, ataquen No jodas Vaya, pero el Kukumano le pegue Esa buse a nadie A nadie, marico Ni el mismo, pues Ni el mismo se pega Cúranos, cúranos Dikre, cúranos, marico Eso Ahí Se le ve la pinta al Fenrir Que quiere ultiano Mira, júntense, júntense Júntense, que es lo oscuro Júntense Ven ando a ese yo Hasta acá Marico, de verdad Estoy demasiado No sé cómo No sé cómo Me salve de esa Uff Mi marca es Juan Yu Si lo mato Me curo todo I want you Pero no Si, pero Oiga, está difícil Ok Pero hay que bajarlo primero Para que tú lo puedas Cachar Por eso Si yo lo mato Me curo todo La vida Uff Pero marico No me curo a mí Gracias Cuidado Cuidado con el tema Yo me curo cuando le caigo encima a los niños Miren como les bajo la vida Marico Lo viendo así que Buuua Y los bichos casi que muerte Ya tengo el ulti Marico Cuando se equivoque alguno Si me curo Bueno pues Es el último Si No me curo No me curo Más No me curo 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 ahi los cure buena buena alguien me lleve, no era mi muerta pero me lo lleve mas despacio es lo bueno de nuestro healing es mas bien de ellos buen dicre ay papá cada vez nos curamos mas ay que con el healing que tenemos siempre vamos a matar todo la cosa es que hay que dejar que los agarre un terreno si Kukulkan le pegara mas el 3 como por ejemplo yo le estoy pegando el 3 mio les bajamos mas rapido la vida y si fueran por los agarre va a ser un problema no importa ahora vamos a capturar dale pues ese era tu target no doble kill el que vaya a morir que aproveche las towers vamos vamos ataquen yo me voy a meter porque yo necesito morir nooo me hubiesen dejado morir eso ok ahora ya 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 la se Pero, ¿viste esa, no? Y que no, yo voy, lo busco y me lo traigo Buena, buena ¡Ataquen, ataquen, maricas! ¡Ataquen, ahí lo tienen! Pero ayúdenlo a matar Zeus Eso Eso es a triplo que ¿Qué kill es mejor? ¿Qué clan es mejor? Claro, vea Claro, como más Y como 10 minutos la partida sin Mundo Se va a que vean el nivel El enemigo ha sido suave Da lo que saco ya no es normal ¿Quién dijo ñoqui, marico? Yo le puse por la ñ Y le puse que ñoqui Y le dice que Y después corre hiloqui ñoqui, un nuevo dios de madre Lele Voy para allá ¿Es el de acá, Juan? ñoqui Ahí chamo, ahí chamo, ahí chamo Púntense, Pepa, curalo Si mataste yo me curo toda la vida Buena, vale VAMOS A TFX Ylos una violada VAMOS A TFX José E devices VAMOS A TFX No hacía falta que regresara Voy a poner así Ay marico Que rata Bueno amigos Bueno amigos esto es todo por el video Les hablo cero Pronto les pasaré ese triple clic que hice No mentira Aquí todos juegan Nuestro Vanju valía caca Porque la Bueno Ay chamo Que recho Muchachos Esas gemas que ven ahí no son mías Son de una compra que hice Lele